Música Bueno pues ya estamos en el día 2 y como les prometí que les iba a ir contando cositas Ayer nos estuvieron enseñando como estar en un, lo que ellos llaman un beautiful state En un estado de energía bello, alto, constructivo Y como hace uno para estar en un buen estado si a uno le pasan cosas, si se le muere el perro, si le pasan cositas que nos ponen tristes Sabiendo ver lo bueno de la vida, que son muchas cosas, depende de con quien nos comparemos Y las expectativas que tenemos, si no nos hacemos expectativas de las situaciones No podemos estar decepcionados, no podemos estar tristes porque nada salió mal Porque nunca pensamos que bien iba a salir De eso consiste, estar agradecido hasta por la más mínima cosa Y pensar siempre en los demás, en que valor yo le voy a aportar a alguien que tengo al lado Da igual si es mi vecina, da igual si es la persona que se sentó al lado mía en el autobús Miren que cantidad de gente Dios bendiga a este hombre por poner tan buena energía en tanta gente De verdad que si tienen la oportunidad de venir La vida de una persona es una antes de venir y otra después de irse Bueno solo Dios sabe cuántos de ustedes me escribieron la última vez que estuve en Whole Foods Para decirme que por qué no iba a Walmart Bueno, miren Corriendito que me vine a Walmart Para que se quejen Lo que no tengo mucho tiempo de andar dando vueltas Porque me vine con Samar y con su hijo Y tenemos que volvernos para el hotel porque mañana hay que dar el callo otra vez Pero vine por aquí por la parte de la fruta y vi una cosa brutal Una cosa que me tiene impactado Porque justo cuando la estaba viendo y se la estaba contando a Samar Vino una señora y me dijo Uy, eso yo se lo compro a mi nieto Está bien Miren esto Miren esa abominación No sé si llamarlo así, si llamarlo aberración Alguien que agarra una manzana Y hace esto con una manzana Yo no sé lo que merece pero nada bueno desde luego Si ustedes le dan la vuelta van a ver que han puesto 17 gramos Ven, uno va a mirar por detrás y ve 17 gramos de azúcar Y dice, bueno, 17 Pero los servings son 7 O sea, esto tiene 7 raciones de 17 gramos de azúcar cada una O sea, sí Esta vaina tiene 120 gramos de azúcar Y miren, no crean que había una sola Y miren cuánto vale Menos de 6 dólares Anda Lo más normal es que esa señora le dé un caprichito a su nieto Y le haga ilusión verlo con esa cosita en la mano Pero lo que no sabe es lo que le está creando Que a veces darle un gustito a la lengua Puede salirles caro Si lo que quieren es algo rico Yo les voy a recomendar una cosa Que a mí particularmente me gusta mucho No la como demasiado, aunque me encanta Y es eso que tienen ahí ¿Ves? Son los chips de parmesano Que se están poniendo muy de moda Y cada vez lo venden en más sitios Y simplemente tienen parmesano Y un par de cosas más Pero mucho menos procesado que esas cosas Y estos de bacon barbecue son súper ricos Y aunque tiene también sus aditivos Tiene un gramo de azúcar Y es una de las cosas que les va a quitar por completo Las ganas de dulce A mí particularmente me gusta usarlo Y bueno, como les digo Está aquí Samar Mira lo que se lleva, miren, miren, miren Jamoncito rico Acabo con Walmart Atito, no sé si lo conocen Que se agarró su parmesano eso de bacon Y miren un poquito de lo que hay aquí Aparte del jamón Manchego Quesito manchego de oveja Este que es de vaca alimentada con pasto Más quesito Estas cositas que te encantan Venga, ahí está Blackberries, raspberries Un quesito Otro quesito Aquí en Walgreens En Walgreens En Walmart Venden este de vaca alimentada con pasto El Kerrygon Ven, y ya me está criticando Samar Porque estoy aquí haciendo stories Todo de la mañana Pero ellos quieren saber Qué comprar en Walmart Mañana en la mañana venimos Bueno, mañana venimos Me corrieron de aquí como un niño pequeño Envejecemos y no dormimos Miren, yo sé que les prometí que les iba a contar cosas todos los días Pero de verdad esto es demasiado intenso Son las cuatro de la mañana Acabamos de salir Ahora nos vamos a ver si descansamos un poco Para mañana De verdad son demasiadas cosas que se aprenden Es muy difícil condensárselas en cosas pequeñitas Solo les puedo decir Que si en algún momento de sus vidas tienen la oportunidad de ir a algún evento de Tony Robbins Ahorren, hagan lo que sean Pero vayan Vayan Y solo así lo pueden entender Comprender, asimilar y aplicar Sea cual sea la situación en su vida Mientras peor sea la situación Más tienen que ir Y si creen que no se lo Y sí, también les prometo buscar el bacon de Walmart También Que recibió yo que sé cuántos mil mensajes El bacon de Walmart El bacon de Walmart Prometidísimo ¿A desayunar qué? Adivinen Miren eso A ver criatura, mira Uno Dos Tres Cuatro Ni Nutella ni hostia Cinco ¿Qué dice Paula? Renunciamos Al trabajo Va Va Esta gente de la Nutella No aprende Qué terquedad Señores, buenos días No saben a quién acabo de conocer Hola Ahí la tienen La directora de recursos humanos de Ferrero De la Nutella Aquí aprendiendo Y adivinen qué está aprendiendo A desayunar The El 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 Gracias por ver el video.